Bienvenidos a la semana. Durante la próxima hora vamos a repasar lo que han dado de sí estos últimos días informativamente hablando. Comenzamos. El lunes les contábamos que Comisiones Obreras se ponía al frente de la creación de la plataforma de mujeres policías y militares. Por otro lado, se reanudaba el porteo, mientras que SATSE comenzaba una recogida de firmas para pedir una iniciativa legislativa popular que garantice un número máximo de pacientes por profesional de enfermería. Otras noticias del día eran el inminente comienzo de la campaña de vacunación contra la gripe, la participación de un médico ceutí en un simulacro internacional, la entrega de alimentos por parte del Instituto Almina y el anuncio de las movilizaciones en el sector de Correos, un día en que se guardaba un minuto de silencio en memoria del bombero fallecido en las inundaciones de la provincia de Málaga. A las doce y media de esta mañana, los efectivos del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento han recordado con un minuto de silencio al bombero fallecido este fin de semana en acto de servicio en Campillos, Málaga. El jefe del 6 en Ceuta, Miguel Ángel Ríos, ha sido el encargado de explicar lo sucedido y dar comienzo al minuto de silencio. José Gil ha muerto, como sabéis, ha fallecido esta madrugada pasada durante una intervención en la cual el vehículo sufrió un vuelco y ha aparecido ahogado. ¿Vale? Un minuto de silencio a todos. ¿Ya? Diferentes autoridades políticas se han sumado a este minuto de silencio. Entre ellos, el presidente de la ciudad, Juan Vivas, quien ha transmitido también sus condolencias al presidente de la Diputación de Málaga. Vinculado al parque de bomberos de la localidad de Antequera, Gil se encontraba desaparecido desde la noche del sábado tras volcar el camión en el que circulaba por la carretera de Campillos a Teba para realizar una actuación a causa de las fuertes lluvias y fue finalmente encontrado en la mañana de ayer. Con el objetivo de actualizar y homogeneizar las condiciones laborales concretas relacionadas con el género, Comisiones Obreras se pone al frente de la creación de la Plataforma de Mujeres Policías y Militares para la Visibilización. Este proyecto surge como un acuerdo de colaboración conjunta con otras organizaciones para que no se lastre el acceso y la promoción profesional dentro de las diferentes administraciones independientemente del cuerpo en el que se preste servicio. Desde Comisiones Obreras consideran que la colaboración con otras organizaciones para la creación de esta plataforma resulta imprescindible para mantener una postura común en el ámbito de las relaciones con las administraciones públicas. La Policía local de Ceuta presenta en su plantilla un 95,78% de hombres frente a un 4,22% de mujeres. En la escala de mando los hombres suponen un 100% de la plantilla no encontrándose ninguna mujer en esta posición. Desde las 7 y media de esta mañana se ha notado un incremento de personas y mercancías en la frontera. Y es que hoy la delegación del Gobierno ha reanudado la actividad del porteo a pie. Estamos en el Tarajal 2. Hoy se reanuda la actividad del porteo y como ven la afluencia tanto de público como de mercancías se está dejando ver. Por ahora sin incidencia alguna. La afluencia de porteadoras ha sido la habitual. Hasta las 11 de la mañana se estima que habían pasado unas 500 mujeres por el paso fronterizo. La actividad se está desarrollando con normalidad con una visible presencia de seguridad privada. El Sindicato de Enfermería inicia una recogida de firmas en Ceuta para que el Congreso de los Diputados plantee una iniciativa legislativa popular que establezca un número máximo de pacientes por profesional de enfermería en la ciudad y así se garantice una atención sanitaria con mayor calidad y seguridad. En total Ceuta requiere de 300 enfermeros, 170 en el sistema público de ingesa, de los cuales 30 deberían ubicarse en atención primaria y 140 en atención especializada. Así lo ha recalcado la secretaria autonómica de Sachsen Ceuta, Elisabeth Muñoz. Nosotros pretendemos tener un margen seguro entre 6 y 8 pacientes por cada enfermera, mientras que actualmente en hospitalización general, en el hospital se están asumiendo hasta 35 pacientes por cada enfermera. Para alcanzar su objetivo y que este asunto llegue al Congreso de los Diputados, el SATSE necesita recoger un total de 500.000 firmas en los próximos nueve meses. Ante el inicio de las campañas de vacunación de la gripe por parte de las comunidades autónomas, el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud recomienda la vacunación frente a esta enfermedad a las personas mayores, preferentemente a partir de los 65 años de edad y otros grupos de riesgo a partir de la tercera semana del mes de octubre. La gripe es una enfermedad respiratoria aguda causada por un virus, por lo que los antibióticos no resultan efectivos para combatirla y su uso puede crear resistencia a estos fármacos. La gripe es una enfermedad de curso agudo cuya máxima incidencia se observa en otoño e invierno. El periodo de incubación es de 48 horas, con una variación entre 1 y 7 días. Se transmite por el aire, alto sed y estornudar. Los principales síntomas son fiebre de hasta 39 grados, escalofrío, dolor de cabeza, dolores musculares, estornudos, tos intensa y persistente, rinorrea, lagrimeo y faringitis leve. Los síntomas de la gripe pueden confundirse con los de otras patologías respiratorias, como el catarro común, por lo que se recomienda consultar al médico de atención primaria o al pediatra. Es una enfermedad autolimitada, con una evolución de 5 a 7 días, aunque algunos de los síntomas pueden durar entre 2 y 3 semanas. La vacunación es la medida más eficaz para prevenir la gripe y sus complicaciones. Son también fundamentales las medidas higiénicas para disminuir la transmisión, destacando entre ellas taparse la boca al toser o al estornudar, preferiblemente con pañuelos desechables, lavarse con frecuencia las manos, sobre todo después de haber tosido o estornudado, procurar no reutilizar los pañuelos empleados al estornudar o limpiar las secciones nasal. La directora general de Sanidad y Consumo de la Ciudad Autónoma de Ceuta informa de las dosis adquiridas y del importe de las mismas para iniciar la campaña el 5 de noviembre. Tenemos un presupuesto para el tema de gripe exclusivamente de 31.300 euros. Se han comprado 9.400 vacunas de dos tipos, una a 4.200 que son vacunas inactivadas y otras 5.200 vacunas que han crecido sobre huevo embrionario, que es un tipo de vacuna que deben ponerse algunas personas que tienen ciertas patologías. También se ha referido a Rebeca Benas Roch, a los grupos de riesgo a quienes se recomienda vacunarse aunque la decisión es voluntaria. Hombre, yo desde aquí lo primero que quiero hacer, la verdad, es una llamada a todos los profesionales sanitarios. ¿A quién están destinadas estas vacunas? Evidentemente cualquiera que quiera vacunarse, pero especialmente, especialmente, personas mayores de 65 años, por favor, vacúnense. Los casos que tuvimos el año pasado, incluso algunos que fueron mortales, eran mayores de 65 años, algunas personas que, bueno, en un determinado momento no querían vacunarse. No se vacunaron porque eso es un acto voluntario. La vacunación se realiza en los centros de salud de manera gratuita. Hemos hecho, nosotros, la verdad es que hemos reducido un poco porque es que la cobertura de vacunación de Ceuta, el otro día te lo hablé contigo, es bajísima. Sobre todo el personal sanitario, el personal que trabaja con personas mayores, esa gente es que no se vacuna. Entonces tenemos las tasas de vacunación más bajas de toda España. Esta iniciativa surge de la voluntad de la Oficina de Audiencias Administrativas de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo de mejorar el sistema de respuesta directa en el sector salud de la cooperación española a emergencias provocadas por desastres en países en vía de desarrollo. La Oficina de Acción Humanitaria lleva liderando las operaciones de respuesta de emergencias desde 2003, cuando tuvo lugar la primera intervención en el terremoto de Ban en Irán, hasta la última intervención que tuvo lugar en Tacloban, Filipinas, a raíz del tifón Haiyan en 2013. A lo largo de estos despliegues se fueron detectando una serie de deficiencias que culminaron en el despliegue realizado en Haití a raíz del terremoto de 2010. Se trata de un caso paradigmático de respuesta sobredimensionada. Como datos, se desplegaron 12 aviones con equipos técnicos y de rescate, con un total de 155 personas, 13 perros y 91 toneladas de carga humanitaria. Estuvieron presentes 14 entidades distintas, bomberos, SAMU, SUMA, DIA, etc., más nueve medios de comunicación. Las lecciones aprendidas de la misión Haití fueron sintetizadas en el informe de evaluación de la respuesta de la cooperación española al terremoto de 2010, un documento clave para entender las razones que llevaron a la creación del equipo STAR. Las deficiencias detectadas en las intervenciones pasadas han conducido a la necesidad de mejorar el sistema de respuesta directa ofrecido por la Oficina de Acción Humanitaria. Las principales debilidades se centran en la falta de institucionalidad y cobertura legal, la imposibilidad de controlar los estándares mínimos de calidad de los socios, la débil capacidad logística de la Agencia Española de Cooperación Internacional de Desarrollo en los Despliegues, la escasa rendición de cuentas y la ausencia de previsibilidad y preposicionamiento. Con la iniciativa STAR se pretende solucionar estas carencias y establecer un mecanismo reactivo a la crisis rápido y capaz de desplegarse en la zona de desastre en un tiempo récord. Una de las modalidades de respuesta del equipo STAR es la respuesta en salud mediante un hospital de campaña. El proyecto se enmarca dentro de la iniciativa Equipo de Emergencias Médicas liderada por la Organización Mundial de la Salud, que tiene como objetivo estandarizar la respuesta a catástrofes naturales por parte de los equipos médicos internacionales de forma que se asegure un nivel de calidad mínimo. Con motivo del Día Internacional de la Alimentación que se celebró el 16 de octubre, la Comisión de Igualdad del Instituto Almina ha organizado una campaña de recogida de alimentos. A pesar del poco tiempo disponible, dos semanas, se ha conseguido recoger una cantidad destacada de alimentos. Han colaborado toda la comunidad educativa, desde profesores, alumnos, el AMPA, y hemos recaudado unas 12-13 cajas para, ya te digo, han sido unos 8 días de recogida en total. Y en esos 8 días, pues cada caja, yo te digo que llega a pesar 13 kilos o así, o sea, que unos cuantos kilos, sí. Por su parte, el Banco de Alimentos de la ciudad ha valorado esta campaña. Bueno, el acto es primordial porque sin la ayuda de ellos nosotros no podríamos estar ahí funcionando. Y además este año han sido ellos los primeros en empezar la campaña de la gran recogida. Es decir, que esto es acumular kilos para la gran recogida. Ahora empiezan los colegios, después empezarán los centros oficiales y así hasta llegar al día 30 de noviembre, 1 y 2 de diciembre, que es la campaña ya en sí, que es la gran recogida. La Comisión de Igualdad del Instituto Almina va a continuar organizando más campañas. Ya estamos pensando cara al 25 de noviembre, el Día Internacional contra la Violencia hacia la Mujer, y esta va a ser un poco más de concienciación al alumnado, que sepa por qué se creó, por qué es necesario hacer este tipo de días. Entonces, es un poco también tenemos la idea de unirlo con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Esta mañana los sindicatos, UGT, Comisiones y CSIF han anunciado que se retoman las movilizaciones y han convocado a los trabajadores de Correos para que el próximo 14 de noviembre se sumen a una movilización dada la falta de medidas que solucionen la situación en la que se encuentra Correos. La situación que tiene Correos, Comisiones, UGT y CSIF, convocamos a los 60.000 trabajadores de Correos, en Ceuta somos unos 60, a concentraciones en las capitales de comunidades autónomas. El 14 de noviembre los haremos en Ceuta. Para diciembre están previstas dos huelgas generales a nivel nacional, aunque la fecha concreta para la ciudad de Ceuta aún está por determinar. Desde los sindicatos han asegurado que el déficit de Correos en los últimos tres años es de 230 millones de euros y que no existe un plan estratégico de empresa que permita aumentar los ingresos. En Ceuta son 60 los empleados afectados por la situación de Correos. María Ángeles Chávez, de UGT, ha asegurado esta mañana que las movilizaciones continuarán mientras no se aporten soluciones. Porque no vamos a aceptar más demoras en nada, porque todos son promesas y no hemos llegado al acuerdo absolutamente de nada. Las promesas son incumplidas. Ni más compromisos sin contenido. Mantendremos las movilizaciones hasta que veamos todas nuestras demandas hechas realidad. El martes el senador por Ceuta pedía la dimisión del ministro Pedro Duque. Por otro lado, el BOCE publicaba la convocatoria en virtud de la cual aquellos que cumplan los requisitos pueden optar a comprar cinco VPO en Villanastra y Monteacho. Un martes en que Ciudadanos criticaba al gobierno local por su gestión en los grupos del Rocío. Otros asuntos del día eran los datos de afiliación de extranjeros. La publicación en el BOE del Real Decreto de Prescripción Enfermera y la convocatoria para los premios de la Casa de la Juventud. Un día en que les contábamos la emboscada sufrida por los bomberos. Los parlamentarios ceutíes se están convirtiendo en el azote del ministro Pedro Duque. Si la pasada semana era Juan Bravo, en esta ocasión ha sido Guillermo Martínez el que ha pedido su dimisión en la Cámara Alta. Al igual que a Juan Bravo, la encargada de contestarle ha sido la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Para colmo, hoy nos hemos desayunado con un presunto nuevo incumplimiento de la ley, en este caso la de incompatibilidades, dado que según la prensa nacional, el señor Duque ha estado de administrador único de una sociedad dedicada a la investigación científica hasta hace algunas semanas. Tampoco esto hubiera sido una mala ocasión para que se explicara. Señores del Gobierno, o el señor Duque demuestra con datos objetivos que con la sociedad patrimonial en la que oculta su patrimonio personal pagó lo correcto en el impuesto de sociedades o mantendremos la certeza de que usted no cumplió con las obligaciones tributarias y, en consecuencia, debe renunciar a seguir siendo ministro. ¿O tiene usted para nosotros lo corto del embudo y para ustedes el ancho? ¿Acaso tener una sociedad patrimonial es ilegal? Porque si es ilegal, según el criterio del Partido Popular, tres ministros del Gobierno de España que lo han declarado en las rentas de bienes, que está colgado en la página web para que todo el mundo pueda consultar, termino señoría, tienen sociedades patrimoniales y nadie los ha acusado de que estén intentando ocultar rentas del trabajo. Hagan lo mismo con el señor Duque. El senador Porceuta reprochó al Gobierno que estén proyectando una subida de impuestos mientras que personas que pertenecen a su Ejecutivo no regularizan su situación con Hacienda. No convencen ustedes ya a nadie. Mientras que usted, junto al vicepresidente Iglesias, preparan un hachazo fiscal a los españoles de 7.000 millones de euros, mientras su vicepresidente económico, el señor Iglesias, negocia en nombre del Gobierno en una cárcel los presupuestos del Estado, ustedes andan con tricuñuelas para pagar menos impuestos. Con todo respeto, señor Duque, esto le viene a usted un poco grande. Debería no estropear más la imagen que los españoles teníamos de usted cuando era un magnífico astronauta. Alrededor de las 7 de la mañana, los bomberos fueron requeridos a la barriada del Príncipe a consecuencia de que unos vehículos estaban ardiendo. Al llegar, se encontraron con una barricada en el puente del quemadero, una barricada formada por un vehículo en llamas, así como por contenedores y palés. Los agentes del Servicio de Extinción de Incendios acudieron sin escolta en un primer momento y acabaron sufriendo un apedreamiento por parte de individuos ataviados con pasamontañas. Volvieron a subir más tarde ya con escolta, pudiendo finalmente actuar. El Voce ha publicado la convocatoria para la selección de adquirientes en régimen de compra-venta para cuatro VPO en calle Millanastray y una VPO en el Monte Hacho. Los precios oscilan entre 85.000 y 97.800 euros. El plazo de presentación de solicitudes es de un mes a partir de este miércoles y se deben entregar en la sede de Envicesa. Los que pueden comprar estas viviendas son aquellos que pertenezcan a unidades familiares de cuatro o más miembros, que sean demandantes de vivienda con una antigüedad de seis meses o superior y que acrediten un empadronamiento en Ceuta mínimo de 48 meses. Además, deben aportar certificación catastral de no poseer vivienda y acreditar mediante la declaración o certificación del IRPF unos ingresos económicos corregidos entre el 1 y 2,5 veces el IPREN. Los compradores serán elegidos mediante sorteo. Las bases pueden ser consultadas en la web de Envicesa. Ciudadanos califica el decreto emitido por el Gobierno local obligando a la rehabilitación de las viviendas a los vecinos como represivo tras años de denunciarse estos hechos de deterioro. El Gobierno lanza un decreto a cada uno de los cinco portales en los que primero da la razón a los vecinos reconociendo que es preocupante el estado de las fachadas, de las cornisas y de las balconadas de cada uno de los dos bloques y que existe un riesgo de caída de materiales que pueden suponer un peligro para los viandantes del entorno. Primero lo reconoce el Gobierno y en segundo lugar lo que hace es obligar a los vecinos a cada uno de los portales a adoptar medidas cautelares con carácter de urgencia y a cometer obras de reparación. Entre las consideraciones que pone Ciudadanos que en los 25 años de antigüedad de las viviendas de los grupos del Rocío nunca hubo rehabilitación de la ciudad. Son 120 viviendas que los vecinos están comprando a las que aún están pendientes de pago un 20%. Luego son de titularidad municipal y los adjudicatarios son familias humildes. Las medidas de urgencia las valora el Gobierno en 3.000 euros y las de reparación en 35.000 euros, unos 40.000 euros por portal. Un total de unos 200.000 euros para los dos bloques. Para Ciudadanos la titularidad de la ciudad en la vivienda le obliga a su rehabilitación y no a los vecinos y reclama un criterio unitario a la hora de adoptar decisiones de este tipo. Los vecinos llevan años solicitando medidas. Nos podemos remontar hasta el año 2015 en los que ya se manifiestan estas denuncias y reivindicaciones por parte de los vecinos y ahora es el Gobierno el que les exige que sean ellos quienes tomen las medidas y que además que las paguen. La estadística publicada hoy refleja los afiliados extranjeros a la Seguridad Social del mes de septiembre por comunidades autónomas, provincias, sectores, régimen general y países de procedencia. Además, incluye los afiliados extranjeros autónomos por sectores de producción. Respecto a Ceuta, el número medio de afiliados extranjeros a la Seguridad Social alcanzó los 2.876, lo que supone un crecimiento interanual del 6,83%, mientras que en toda España la media se situó en 1.993.210. Por comunidades autónomas, la que más afiliados presenta es Cataluña, seguida de la Comunidad de Madrid. A continuación se sitúan Andalucía, la Comunidad Valenciana y las Islas Baleares. Ceuta es la que menos registrados cuenta, junto a Melilla. El BOE ha publicado el Real Decreto por el que se modifica un Real Decreto anterior y por el que se regula la indicación, uso y autorización de dispensación de medicamentos y productos sanitarios de uso humano por parte de los enfermeros. Hasta ahora lo que se estaba haciendo era que cualquier tipo de actuación que conllevara una utilización de medicamentos de prescripción para uso humano tenían que estar previamente prescritos por el médico y a partir de ahí ya el enfermero se disponía a hacer lo que era la administración de dicho medicamento. De esta forma los enfermeros ya pueden recetar medicamentos y dispensar vacunas. Un Real Decreto que llega justo antes del inicio de la campaña de gripe y que soluciona los posibles conflictos que pudieran haberse dado de persistir esta situación. Solo va a ser necesario la orden de dispensación. Lo que yo ya no sé, si la enfermería va a tener la cualidad de poder dar esa orden de dispensación o en principio esa orden de dispensación va a depender también del médico. Si la orden de dispensación depende del médico en principio de lo que había, lo que hay no va a cambiar mucho la situación. Los usuarios tendrán que ir a su médico para que su médico le dé dicha orden de dispensación y ya los enfermeros podremos administrar dichos medicamentos. Si la ley dice que nosotros podemos dar la orden de dispensación entonces evidentemente la enfermería podrá administrar esos medicamentos y en principio esas vacunas sin necesidad de que el médico las prescriba previamente. Así, las actuaciones de indicación, uso y autorización de dispensación del medicamento sujetos a prescripción médica por los enfermeros se desarrollan con un carácter colaborativo y con la finalidad de tratar de garantizar la continuidad asistencial y la seguridad de cualquier paciente. Para poder efectuar esta indicación y autorización los enfermeros deberán estar acreditados, algo que se consigue con un año de experiencia profesional, además de por cursos de adaptación. El Fertamen está dirigido a residentes en Ceuta, de 14 a 30 años, y contempla nueve modalidades, entre ellas fotografía, pintura, dibujo, cómics, ilustración, relato corto, poesía joven, música joven moderna y cortometraje. En cada una de ellas hay un primer premio de 370 euros y un acésit de 185 euros, salvo en las de cortometraje y música, donde el primer premio es de 610 euros y el acésit de 370. Los interesados pueden obtener el impreso de solicitud de la página web de la ciudad de Ceuta. Una vez cumplimentadas y acompañadas de la documentación exigida, podrán presentarse en el Centro de Información y Documentación Juvenil en la Casa de la Juventud, en la calle Teniente Olmo. El jurado estará presidido por el consejero de Educación y Cultura y habrá un total de 10 vocales acreditados en las diferentes modalidades del concurso. La presentación de los trabajos a concursar podrá realizarse hasta el próximo 28 de noviembre. El miércoles un eurodiputado de Los Verdes pedía acabar con las devoluciones en caliente mientras que en el Congreso se volvía a hablar de política migratoria. Por otro lado, el consejero de Fomento se reunía con la Federación Provincial de Asociaciones de Vecinos para explicarles las obras previstas en barriadas. Tenía lugar otra reunión, en este caso del consejero de Gobernación con los sindicatos para abordar el protocolo de actuación de la policía local en zona portuaria. Otras noticias del día eran el nuevo gerente del hospital, el estado de las cubiertas provisionales en los colegios Ortega y Gasedi García Lorca, la celebración de la Comisión Técnica de Actividades y Campos de Voluntariado Juvenil, la polémica acerca de las retribuciones al secretario de la UNED y sobre la que se manifestaban tanto la presidenta del consorcio de la UNED así como los partidos Ciudadanos y Caballas y por último la buena acogida del torneo de Fortnite, un día en que les hablábamos de las protestas de los funcionarios de prisiones. Desde el 9 de octubre, 30 funcionarios del centro penitenciario Fuerte Mendizábal reivindican mejores condiciones laborales a través de un encierro en este mismo centro. Hoy se cumplen ya 16 días de este encierro y el portavoz de la Asamblea de Trabajadores de Fuerte Mendizábal y del movimiento Tu Abandono Me Puede Matar en Ceuta, José Luis Gutiérrez ha recordado algunos de los motivos que los conducen a continuar con este encierro. Llevamos sin recibir una mejora ni salarial ni laboral desde el año 2005, no solamente sin recibir una mejora, sino que en el año 2010 la administración de José Luis Rodríguez Zapatero nos bajó el sueldo para contribuir de manera solidaria a la superación de la crisis. Los sindicatos convocaban para hoy a los funcionarios de prisiones para que se sumaran a la primera jornada de huelga. Desde Tu Abandono Me Puede Matar, la plataforma sindical formada por los trabajadores de prisiones han asegurado que se suman a la huelga convocada por los sindicatos, ya que consideran que toda reivindicación que pretenda mejorar sus condiciones laborales contará con su apoyo. Nosotros apoyamos totalmente las medidas de presión que adopten los sindicatos, nosotros somos una plataforma que funcionamos de manera complementaria en un intento de optimizar lo que es el movimiento sindical. También han destacado que a pesar de la huelga, como funcionarios deben respetar unos servicios mínimos. En el caso de los trabajadores de prisiones, han asegurado que el número de trabajadores requerido en los servicios mínimos es superior al que se encontraría en funciones en un día cualquiera, por lo que ven afectado su derecho de huelga. Es otra de las anomalías de lo que es esta institución, del funcionamiento de esta institución y de la gran precariedad de medios humanos. O sea que tenemos muy pocos efectivos y siempre trabajamos bajo mínimos. Desde la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias han anunciado que los establecimientos penitenciarios están funcionando con normalidad en esta primera jornada de huelga convocada por los sindicatos. Han comunicado también que el seguimiento de esta huelga ha sido del 50,43%. En nuestra ciudad, el seguimiento total de esta huelga ha sido de casi el 20%. Se está convirtiendo ya en rutina que las Cortes Generales aborden la política migratoria del Gobierno Central en referencia a Ceuta y Melilla. Ha sido en esta ocasión a través de una interpelación del Grupo Popular. Cuando ustedes dijeron también, usted lo dijo, que querían quitar las concertinas, pero no dicen ni cómo ni cuándo. Y tampoco nadie del Partido Socialista se atreve a decir que esas concertinas las puso el Gobierno de Zapatero. Hablen con claridad y con transparencia. Digan las cosas como son. Y si usted dice y da un mandato de que van a quitar las concertinas, inmediatamente eso implica una responsabilidad. Tiene que ofrecer respuestas a la sociedad y tiene que decir cuál va a ser el sistema que va a sustituir a las concertinas, porque se crea un hueco que crea alarma social, señoría. Porque se hace o se enciende una luz a las mafias. En Ceuta y Melilla se están concluyendo el estudio de trabajo sobre refuerzo y modernización del plan fronterizo terrestre. No se preocupe, dentro de poco tendrá un trabajo desarrollado y efectivo y el Gobierno tomará la decisión en ese sentido al que usted aludía de las concertinas. Señoría, hace usted referencia en su interpelación a los saltos, cuando es precisamente su Gobierno el que ostenta el récord de saltos en los perímetros fronterizos de Ceuta y Melilla. En Melilla en 2014 y en Ceuta en 2017. No solo se discutió sobre concertinas, también se habló de la creciente presencia de los menores extranjeros no acompañados. Hay más de 11.000 menores no acompañados que han llegado a nuestro país este año, el 50% en Andalucía. Mire, 11.000 menores no acompañados es lo que están registrados en España. El año pasado, a estas fechas, estaban registrados 8.200. O sea, que 11.000 es lo que hay ahora, no es lo que ha entrado este año, pero a ustedes les gusta generar alarma. Y por último, discusión también sobre el volumen de trabajo de los letrados encargados de la defensa jurídica de los migrantes que llegan a nuestro país. Que están atendiendo a inmigrantes de 10 en 10. Cada uno de los abogados que nombró el Colegio de Abogados de Ceuta asistió a 10. Eso es distinto. Asistió a 10. No a 10 en 10. No de 10 en 10. Las devoluciones en caliente han llegado al Parlamento Europeo ha sido a través de un diputado español que ha pedido acabar con esta práctica. El muro de Trump está aquí. Está con nosotros en Europa, en la frontera sur del espacio Schengen. Es una gran valla con cuchillas en Ceuta y Melía. Es una valla que mata. Este mismo domingo, dos personas han muerto al intentar cruzarla. Otras sí llegan. Pero ¿cuál es la respuesta? Las devoluciones en caliente. Es decir, incumplir la legislación internacional y las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Sin importar que sean menores demandas de asilo o personas heridas que necesitan atención sanitaria. España y la Unión Europea no pueden seguir pisoteando los derechos humanos ni seguir externalizando nuestras fronteras a países terceros no seguros. Porque la cuestión migratoria es clave para el futuro de Europa. Así que seamos responsables. Terminemos con las devoluciones en caliente. Respetemos los derechos humanos. Y abramos vías de entradas seguras y legales al espacio Schengen. Que nadie más tenga que morir por tener que emigrar a Europa. Gracias. Recordar por último que la Comisión de Libertad de Civiles, Justicia y Asuntos de Interior del Parlamento Europeo visitará la frontera la semana próxima. El objetivo es conocer la realidad de la frontera sur de Europa. Juan XXIII, junto con Príncipe Felipe, serán las próximas barriadas objeto de rehabilitación integral de los bloques que las componen una vez concluya la actuación de este tipo que está en marcha ahora, que es la de los Rosales. El consejero de Fomento ha avanzado a los representantes del movimiento vecinal que la ciudad acometerá obras similares en el resto de barriadas pendientes de rehabilitar, como Rocío, Zurrón o Manzanera, de acuerdo con un plan en el que se trabaja y para el que contará con el parecer de la Federación Provincial. Por otra parte, desde Fomento se ha adelantado a los interlocutores vecinales que las obras de construcción de una cubierta para pista deportiva, plaza pública y reedificación de un nuevo local social en Juan XXIII empezarán en noviembre. Además, los vecinos han recibido información acerca de otros proyectos por una inversión conjunta de en torno a un millón de euros y dedicados en su mayoría a obras de mejora y mantenimiento en la práctica totalidad de las barriadas. Se trata de actuaciones, cada una de ellas, de entre 150.000 y 300.000 euros. Desde Fomento también se ha confirmado la instalación de parques infantiles en varias zonas. En concreto serán los vecinos de Loma Colmenar, la promoción de las 317 viviendas de ese mismo lugar y Los Rosales, los que estrenen los próximos tres espacios de juegos infantiles. El consejero de Gobernación ha presentado a los sindicatos el protocolo que la ciudad quiere firmar con autoridad portuaria para que los policías locales puedan actuar en esa zona. Se volverán a reunir el próximo lunes para que las centrales puedan estudiar tanto el protocolo como los informes jurídicos que lo acompañan. En cualquier caso, UGT no está a favor. Ya la policía local al día de hoy tiene un exceso de trabajo, pero lo peor de todo esto es que se pretende hacer un servicio en un lugar a coste cero, es decir, sin ninguna contraprestación, cuando, por ejemplo, el servicio de bomberos tiene un acuerdo firmado con puertos del Estado, en este caso desde puertos de Ceuta, y a cambio, pues por ejemplo, dan un dinero para la formación de los bomberos. Que nosotros entendemos que esto no debe de ser coste cero y que sea la ciudad quien encima lo suma. Es más, desde este sindicato no se entiende cómo se pueden asumir más servicios teniendo en cuenta la falta de personal que sufre la plantilla del cuerpo. Los policías que todavía no han cogido sus permisos, le quedan vacaciones, tendrán que cogerlo, con lo cual los turnos van a estar más mermados. Le sumas también la falta de policía que tenemos, que actualmente en la plantilla hay 24 policías menos, pues que asumir más servicios, tiene que ser consciente de que se va a dejar de cubrir otros que son competencias nuestras, y así se nos hemos hecho llegar. El nuevo director gerente es licenciado de grado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Granada y diplomado en Sanidad por la Escuela Nacional de Sanidad. Ha prestado sus servicios como médico con dedicación exclusiva en el ámbito de la asistencia sanitaria de la INGESA desde 1986. Además de su actividad asistencial como médico de urgencias, ha orientado su perfil profesional hacia los sistemas de información y gestión sanitaria, desempeñando diversos puestos de responsabilidad en este ámbito, Durante el periodo 2005-2012 desempeñó el cargo de director médico de asistencia especializada y participó activamente en el proceso de dotación, plan de desarrollo y puesta en funcionamiento del actual hospital universitario. Además, Carlos Ramírez cuenta con una labor docente en la Escuela Universitaria de Enfermería con un curso de especialización en cardiología y cuidados intensivos, siendo también profesor colaborador impartiendo la asignatura de anatomía. Las cubiertas definitivas de los colegios Ortega y Gasser y García Lorca podrían ser instaladas en las vacaciones de Navidad. Así lo ha indicado el consejero de Educación y Cultura. Se intentará materializar y llevar a cabo en las vacaciones de Navidad. Ya veremos un poco la planificación de la empresa y los días que tardan, porque ya este es un tema técnico en el que yo no tengo conocimientos específicos, como para decir, se va a hacer en tal momento, porque luego dependerá de la complejidad de ese proceso de sustitución para dejar la cubierta definitiva. Pero, en fin, la previsión, si no me equivoco, era realizarlas ahora en las próximas vacaciones escolares, que serían las de Navidad. Como ya saben, las cubiertas de amianto fueron retiradas en ambos centros en verano y se instalaron unas provisionales, pero con las lluvias están dando algunos problemas. Yo he recibido algunas quejas, por ejemplo, del Ortega y Gasset, de que ha habido filtraciones con la cubierta provisional en estos días de lluvia que hemos tenido recientemente. Pero, bueno, tampoco ha sido gran cosa. Ya se ha puesto en conocimiento de la empresa para que lo subsanen y, bueno, amianto en principio no queda en ningún sitio. La Consejería de Educación y Cultura ha organizado en nuestra ciudad la reunión de la Comisión Técnica de Actividades y Campos de Voluntariado Juvenil. Y es que representantes técnicos de las Direcciones Generales de Juventud de las Autonomías y de INJUVE celebran cada año una reunión y lo hacen rotando por todo el territorio nacional. El consejero de Educación y Cultura los ha recibido en el Salón del Trono de la Asamblea. Es, desde luego, para nosotros un orgullo el que puedan conocer la ciudad y ser capaces de organizar el evento en nuestra ciudad. Y esperemos que sea provechoso. En este foro, los responsables técnicos de las autonomías evalúan y analizan las acciones y propuestas de trabajo y campos de voluntariado juvenil para 2019. Nosotros hemos celebrado uno aquí para que conociesen Ceuta en el mes de agosto y también nuestros jóvenes han tenido oportunidad de trasladarse a la provincia de Almería a participar también allí en otro intercambio. Entonces, ya digo, nosotros recibimos jóvenes de otras comunidades autónomas y también damos la posibilidad a los nuestros a que participen en las convocatorias que salen en otras regiones. La presidenta del consorcio de la UNED, en reunión mantenida esta mañana, informa a la pública de la decisión adoptada, tras el polémico debate suscitado sobre la regularización del suerdo del secretario general del organismo universitario. Y lo que se ha quedado es dejar sobre la mesa la resolución de esa desestimación del recurso presentado, trabajarlo jurídicamente según la ley de procedimiento y viendo todas las singularidades que se han manifestado en la reunión y acordaremos en breve, una vez emitidos esos informes técnicos y conocidos específicamente cuáles son las posibilidades que hay que analizar para que sea totalmente compatible y totalmente procedente y se traerá a una próxima sesión. Mabeldeu ha hecho un recordatorio de la polemática que ha llevado a esta controvertida situación. Por el tema que se valoró en el mes de julio, a juicio del Grupo Ciudadanos, no estaba bien tratado como asunto de urgencia en el ámbito jurídico y de asesoramiento que yo tengo como presidenta asesora, que podemos tratar ese punto no como asunto de urgencia a abordar y a resolver, porque se trataba de dar de alta a una persona que forma parte del equipo de la UNED, de alta a la Seguridad Social, debido a que había un problema con derechos pasivos que él tenía retribuido anteriormente y que ahora resultaba incompatible. Esto se nos traslada por parte de la dirección del centro a finales del mes de junio. Y ha detallado los pasos que se han seguido en este proceso en el que las discrepancias han enfrentado a varios grupos políticos. El 12 de julio tiene lugar la sesión ordinaria del consorcio a la que no acuden algunos grupos y entonces el Grupo Ciudadanos manifiesta que entiende que se ha tomado un acuerdo en asunto de urgencia cuando no estaban todos los grupos representados. Esto no es que se tomara un acuerdo, se compartió, según el asesoramiento, era competencia de la presidencia directamente el dar de alta a un trabajador, puesto que se quedaba incompatibilizado. Y bueno, eso es lo que la secretaria general ha emitido, un informe, basándose en que el punto ordinario sí que se trató el pasado mes de septiembre y que consideraba adecuado. Javier Varga ha criticado el comportamiento sobre el ahorro por no cotizar a la Seguridad Social la gratificación de 45.000 euros, que parecía un concepto retributivo con carácter de nómina. La modificación en los presupuestos generales del Estado de la incompatibilidad de las clases pasivas con cualquier otra remuneración a cargos públicos provocó la polémica regularización. Yo más bien me remontaría al año 2008 a ese acuerdo. ¿Quién lo adoptó? ¿Quién estaba presente? ¿Había grupos de la oposición en esta Junta? ¿Cuál fue su posicionamiento? Lo ignoro, he pedido el acuerdo para saberlo. Nadie tuvo nada que decir que se pasara de 5.000 a 45.000 euros sin hablar de nómina. Ciudadanos ha solicitado la documentación correspondiente para analizar posibles responsabilidades por afectar el caso a la Dirección General de Clases Pasivas, a la Seguridad Social, a la agencia tributaria y a la inspección de trabajo. Ciudadanos ha impugnado los acuerdos adoptados en julio y septiembre por el consorcio rector de la UNED, en el primer caso por dar de alta en la Seguridad Social al afectado y en el segundo por regularizar la retribución a percibir. Al no crearse la figura del secretario y no estar prevista en la plantilla de la UNED, tampoco se había dotado presupuestariamente. Evidentemente, requisitos legales estrictamente necesarios para sacar adelante el expediente. Y luego hay una advertencia que ya hicimos también con anterioridad y que hemos vuelto a hacer hoy. Tanto la creación de la figura del secretario como su inclusión en esa plantilla de la UNED y esa dotación económica tiene que respetar la ley de presupuestos y eso debe estar informado, cosa que no presentaba el expediente hoy y por eso ha quedado encima de la mesa. Repito, ha quedado encima de la mesa por la intervención única y exclusivamente de Caballas. Única y exclusivamente de Caballas. Por lo tanto, yo apelaría que tiraseis de las actas, leyeseis quién habla, quién no habla y quién dice una cosa y quién dice otra, porque estamos ya cansados de que determinados grupos políticos hagan suya cosas que denunciamos nosotros. Desde la asociación Septemfrates nos cuentan a qué tipo de público va dedicado esta actividad y en las fechas en las que se va a celebrar. El torneo de Fortnite es un torneo dedicado exclusivamente a niños y niñas. Se va a celebrar en principio, se celebraba del 9 al 11 de noviembre, viendo un poco cómo ha ido la evolución de las plazas y tal, hemos tenido que ampliar a un fin de semana más y por lo menos se va a extender al fin de semana siguiente. El torneo se va a celebrar en las instalaciones de la Casa de la Juventud y va a tener dos categorías, una categoría de 5 a 8 años, que sería la categoría de Benjamines, y una categoría junior que va desde los 9 hasta los 13 años. El torneo ha tenido una muy buena aceptación entre el público ceutí. De hecho, se amplió las plazas ofertadas en más de 120 y existe una lista de espera de más de 25 niños. Sobre los premios... Cada categoría tiene sus propios premios. La categoría de Benjamines tiene un primer, segundo y tercer premio que va a consistir en unas tarjetas para gastar dentro del juego. El juego es totalmente gratuito, pero a los niños y niñas les encanta que su personaje tenga una skin personalizada. Y luego, aparte de eso, le vamos a dar también una camiseta personalizada con su nombre por detrás, de Fortnite. Y en el caso de los juniors, sí que daremos un premio en metálico que recogerán sus padres y sus madres y también una camiseta personalizada de Fortnite. En los juniors, el premio será de 100 euros para la primera pareja que quede clasificada. La segunda pareja recibirá un premio de 60 euros y la tercera de 40 euros. Desde la asociación nos explican por qué el éxito de este juego. El Fortnite es un shooter. Dentro de los shooters es un shooter muy light por el tipo de personaje y el ambiente en el que se recrea el juego. Los personajes son muy caricaturescos, muy de dibujos, por eso ha atraído tanto a niños y niñas. Además, combina los shooters, que son los juegos de disparos, con las construcciones, sacando un poco la idea de juegos como el Minecraft. Entonces combina el shooter con las construcciones y además esos personajes son muy caricaturescos y eso ha sido el gran secreto de que Fortnite pegará esa explosión, esa revolución, no solamente en un juego recomendado para niños a partir de 12 o 13 años, sino que ha revolucionado incluso más a los niños y niñas por ese ambiente en el que se recrea el juego. Vamos ahora con el jueves, un día con muchos puntos de interés, entre ellos la visita de la Secretaría de Estado de Seguridad o la entrega de escudos de oro y medallas de la ciudad. Vamos a verlo. Los distinguidos, comenzando por quienes recibieron la medalla de la ciudad en su categoría de plata, iniciaron la ceremonia. Así, la Junta de Ceuta de la Asociación de Lucha contra el Cáncer, siendo su presidenta Ana Gil Moreno quien recogió la distinción. El emprendedor, Pedro Serrán Pagán, quien agradeció los apoyos recibidos e hizo un llamamiento al resucitir empresarial del centro. Tenemos que seguir luchando, luchando para conseguir más cosas, al igual que hemos conseguido los fines de semana para los turistas nacionales y para los turistas extranjeros. Tenemos que conseguir toda la semana. Esta ciudad vibra cada día, de lunes a viernes. Los fines de semana vibra menos porque se adormece un poquito, y todos lo sabemos. Tenemos que conseguirlo y sé que en manos de quien estamos lo vamos a conseguir. El cronista oficial de la ciudad, José Luis Gómez Bárcelo, agradeció al presidente de la ciudad, a la Asamblea y a los medios de comunicación, su distinción. Por cierto, que no sé si saben, que los únicos títulos que da esta ciudad desde el siglo XIX, los de hijos adoptivos, predilectos, hijos adoptivos y predilectos, han sido 33, y de esos 33, hay cinco que se dieron a mujeres, la proporción más grande de cualquier otro título, y los cinco se dieron en la monarquía de Alfonso XIII y antes de la dictadura de Primo de Rivera. Eso significa algo. Emotiva fue la intervención de la hermana de la que fuera ginecóloga Soraya Mohamed, y la de Manuela Gómez, ambas distinguidas a título póstumo. Los escudos de oro fueron para la compañía de Ceuta de la Comandancia de la Guardia Civil, al poeta César Bramnon, ausente por verse obligado por razones de enfermedad familiar, al farmacéutico Antonio José Ruiz y al médico Pedro Jorge Ballesteros. Juan Viva señaló en su intervención que se ponía de relieve en este acto el valor de la ejemplaridad, las trayectorias, las virtudes que contribuyen al bien común. De la Asociación de Lucha contra el Cáncer elogió sus más de 60 años de lucha y eficiencia, destacó el espíritu emprendedor de Pedro Serrán. Al cronista oficial de la ciudad lo definió como su ángel de la guarda. Él es en muchas ocasiones mi ángel de la guarda. Pocas veces yo comparezco ante ningún foro sin haber pasado antes por el filtro y por el asesoramiento y por el apoyo y por la asistencia de don José Luis Gómez Barceló. De las dos médicos distinguidas a título póstumo, Soraya Mohamed y Manuela Gómez, su coraje, su carácter excepcional y la huella que dejaron en los corazones de sus pacientes y de quienes les conocieron. No fue el final. Su luz sigue brillando en el corazón de sus familiares y de todas las personas que la quisieron, trataron y conocieron. Vosotros los familiares podéis sentiros orgullosos. Para Pedro Ballesteros significó que encarnaba el juramento hipocrático y su ejemplaridad. De la Guardia Civil, su solidaridad, la defensa de la ley y el orden y de César Brando leyó unas frases dedicadas a Ceuta y que mostraban su sensibilidad para captar las esencias de nuestra ciudad. Un trozo de España en África bañado por dos mares, un pedazo de luna en la Tierra. Un lugar mágico por sus monumentos, por su historia, por sus manifestaciones culturales y por su gente, sobre todo por su gente. Y acabo con una conclusión como denominador común de los distinguidos. Y que básicamente consiste en poner de manifiesto que cuando se tiene vocación, que cuando se pone pasión en lo que uno hace, casi nunca hay misiones imposibles. Una tasa del 30,7% de paro en nuestra ciudad es la que muestra la encuesta de población activa correspondiente al tercer trimestre del año y conocida este jueves, una EPA que sitúa el número de parados en Ceuta en 11.900. Según esta encuesta, en la ciudad el número de ocupados ha caído un 6% respecto a los meses de abril, mayo y junio. La tasa de ocupación se queda en el 59%, con alrededor de 26.800 personas trabajando. Reseñar que en esta ocasión los datos de la EPA sí se acercan a los del Servicio Público de Empleo Estatal, que en septiembre registraba 11.923 desempleados. La Secretaría de Estado de Seguridad ha visitado esta mañana el paso del Tarajal. Durante su estancia en la ciudad, Ana Botella ha tenido la oportunidad de visitar, además, el perímetro fronterizo y el centro de estancia temporal de inmigrantes. Tras este recorrido, Ana Botella ha explicado que esta toma de contacto con la frontera y con las fuerzas de seguridad es de especial relevancia para dar respuesta a las necesidades de una frontera que presenta un estado deficitario en infraestructuras de seguridad. En seguridad, la fórmula de hacer más con menos no funciona. Necesitamos unas inversiones en tecnología, necesitamos una modernización de todas nuestras infraestructuras, necesitamos dotar de medios a nuestros agentes y necesitamos más efectivos. Durante su visita, también ha aprovechado para mantener reuniones con la delegada del Gobierno y con altos mandos de la Comandancia de la Guardia Civil y de la Jefatura Superior de Policía. De esta forma, Ana Botella ha podido conocer de primera mano las necesidades específicas de las fuerzas de seguridad de la frontera. Queremos atender esa necesidad, pero también queremos atenderla desde la eficiencia y desde la racionalidad de esos servicios y que se tengan las unidades necesarias. Creemos que es una cuestión muy importante y esa es una de las razones también de mi visita, de compartir con los responsables policiales cuáles son las necesidades específicas, porque a lo largo del tiempo van evolucionando y hay que irse adaptando. Y no podemos ir al número, sino también a la calidad. La secretaria de Estado de Seguridad se ha referido también a los planes que están siendo desarrollados por el Ministerio y ha asegurado que tanto Ceuta como Melilla tendrán especial importancia en ellos. Ana Botella ha señalado que actualmente se están analizando en profundidad el estado de la frontera. Estamos haciendo un diagnóstico de todas las características que tiene ahora mismo, tanto el sistema de la frontera, de la valla, como de los recursos tecnológicos que hay que aportar, de los sensores, de las conexiones que tienen también, la capacidad que tienen esos sensores y los circuitos digitales con los que se comunican, la retaguardia que significa los puestos de mando donde van controlando esos dispositivos y eso está teniendo ya una previsión presupuestaria específica. Toda nuestra tarea en esta actividad se realiza con una excelente cooperación en el ámbito de la seguridad con el Reino de Marruecos y recientemente, como buena prueba de ello es, la reciente visita del Ministro del Interior al Ministro del Interior, a nuestro Ministro del Interior en Madrid el sábado pasado. Así lo ha señalado la Secretaria de Estado de Seguridad. La puesta en común con Marruecos de las necesidades de la frontera es de suma importancia para controlar los flujos migratorios que afectan a las fronteras de Ceuta y Melilla y a sus salidas hacia la península. Ha destacado también que uno de los objetivos en materia de inmigración para el gobierno de Pedro Sánchez es trasladar esta cooperación con Marruecos a la Unión Europea. Hacer valer en la Unión Europea que Marruecos es un socio fiable y necesario para luchar contra la inmigración irregular y contra todo este modelo de negocio y de actividades ilícitas que se están dando con mucha intensidad en la zona del Estrecho, del Mar de Alborán y de las aguas adyacentes. El acto se ha desarrollado en el Sarao. La Mochila de Mayores es una actividad organizada por los Servicios Sociales Comunitarios de la Consejería de Sanidad, Servicios Sociales Menores e Igualdad, dentro del programa de envejecimiento activo. El presidente de la ciudad ha destacado que supone poner en valor nuestras tradiciones con un colectivo como el de nuestros mayores, que suman experiencia, valores y sacrificio. También ha agradecido al área de menores su trabajo y vocación, una entrega ejemplar con la que ha sido posible celebrar un año más esta actividad. Por cierto, Juan Vivas ha adelantado un nuevo recurso que se va a ofrecer a nuestros mayores. Se trata de adquirir el edificio de Montemadrid, Antigua Bankia, para crear allí un centro integral de atención al mayor, que es recuperar un edificio que estaba, utilizando un término histórico y técnico, amortizado y desamortizarlo para ponerlo al servicio de quienes se lo merecen, que son nuestros mayores. Ese es el empeño que tenemos. Estamos contando con muy buenas... Sí, yo creo que la tasación está practicada, el procedimiento administrativo está definido y la intención favorable, tanto de Montemadrid, que es la Fundación de Bankia, como de la propia institución financiera, pues nos hace sentirnos esperanzados en que podamos ofrecerle a nuestros mayores, nos podamos ofrecer este nuevo recurso. Radiotelevisión Ceuta asistió a un cumpleaños especial. La Biblioteca Adolfo Suárez cumplía cinco años y, a pesar de su corta vida, la actividad cultural que ha desarrollado ha supuesto un cambio para nuestra ciudad. La actividad bibliotecaria, tanto la convencional como la actividad cultural biblioteca, se ha multiplicado de una forma exponencial. Hemos pasado a tener una intensísima actividad no solo ya en la biblioteca convencional, que ya en la vieja bibliotecaria importante, aquí se ha multiplicado por tres prácticamente, el número de usuarios, el número de personas que vienen a usar nuestros servicios y luego, fundamentalmente, hemos reforzado muchísimo la actividad cultural. La Biblioteca Pública del Estado se ha convertido, yo creo, en un referente cultural de la ciudad. Bueno, hay un dato que es bastante demoledor. Son 1.905 actividades las que se han realizado en estos cinco años. Una biblioteca que, además, ha innovado desde el punto de vista de la arquitectura de vanguardia. Es un orgullo para toda la ciudad, es una biblioteca que, de por sí, es una joya arquitectónica. Ya en su construcción se hizo el enorme esfuerzo de integrar el yacimiento arqueológico de Huerta Rufino, que muestra, pues, la Ceuta, es una parte de la Ceuta del siglo XIV-XV, y pocas bibliotecas a nivel nacional pueden ofrecer algo así. La biblioteca actual es un ejemplo de empeño, esfuerzo, vocación y trabajo. Un lustro de actividades culturales y sociales. De hecho, se ha logrado una media de actividad diaria a lo largo de estos cinco años. Por otro lado, más de 12.000 ceutíes se han dado de alta como usuarios del centro, el 15% de la población de Ceuta. Se han realizado 106.000 operaciones de préstamos de libros y más de 700.000 visitas a las instalaciones. Otro detalle significativo es la presencia de destacados autores, desde el primer escritor que visitó el centro, todo un premio Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa, hasta otras personalidades literarias como Luis García Montero, Manuel Rivas, Lorenzo Silva, Eduardo Mendicuti y Espido Freire. Datos que sirven para hacernos una idea de la importancia de disponer de una biblioteca pública muy activa y al servicio de los ceutíes. Y con las noticias más destacadas del viernes finalizamos nuestro recorrido a la semana. El Consejo de Gobierno ha autorizado un gasto plurianual de 3 millones de euros desde 2018 hasta 2022 para licitar a una empresa la instalación de la que será la oficina digital de nuestra ciudad ubicada en el ángulo de San Pablo. Se debe dedicar este espacio situado en las murallas reales que será cedido al adjudicatario para la realización de lo siguiente, de un ecosistema de emprendimiento para el trabajo de seis start-up simultáneamente y que puedan interactuar entre ellas. Va a ser un centro de formación en tecnologías de la información que incluya cursos con titulación oficial así como formación abierta a la ciudad con impartición de cursos y charlas relacionadas con las competencias digitales. Constará, por tanto, de un centro de formación que aspira a ofrecer dos titulaciones de grado superior y de un centro de aceleración. Se puede conectar este proyecto de aceleración de empresas con otros proyectos de aceleración del resto de España ya sea el Polo Digital de Málaga que se dedica más a los juegos como ustedes saben sea el Polo Digital de Almería que se dedica más a actividades agrícolas y de innovación en el ámbito de la agricultura que en la situación en la que nos encontramos en Ceuta bueno, pues con todo el norte de Marruecos donde el desarrollo de la agricultura es importante podría tener su beneficio La intención es adecuar las infraestructuras formar a los profesionales y ayudarles a crear las empresas Las personas que quieran formarse en esto que tiene que ver con el desarrollo tecnológico no tienen que ser especialistas en informática o tener un FP en informática que es lo que todos pensamos cuando hablamos del desarrollo tecnológico simplemente es tener una idea tener una idea que sea vendible que la quiera comprar una empresa y que esa idea entre desarrolladores de economía desarrolladores de empresa y del ámbito económico y de inversores entre todos seamos capaces de ponerla en marcha Los incentivos fiscales de Ceuta también van a ser otro de los atractivos para animar a las empresas a establecerse en nuestra ciudad En un voz extraordinario se han publicado este viernes las resoluciones del Servicio Público de Empleo Estatal por la que se convocan subvenciones públicas en colaboración con las corporaciones locales para los programas de recualificación profesional mediante formación para mayores de 45 años con un importe de casi 1.200.000 euros y otro programa denominado Formas para el Empleo con un importe de algo más de 1.500.000 euros Ambas actuaciones podrían suponer la formalización de más de 250 puestos de trabajo El plazo de presentación de solicitudes es de 10 días naturales Las decimoquintas jornadas de actualización en vacunas se configuran como una iniciativa de carácter técnico e informativo que desde hace 15 años lleva a cabo el servicio de vacunas de la ciudad y en la que se aborda la prevención de enfermedades infecciosas Hay que decir que con el avance de las vacunas cada vez son más las que se diseñan para hacer frente a procesos no transmisibles como la hipertensión arterial cáncer de cuello de útero cáncer de ovario caries o alzheimer Las vacunas hoy día son el instrumento más útil que poseemos como el instrumento más eficiente que tenemos en salud pública para luchar contra las enfermedades y contra la muerte La consejería se gasta al año 620.000 euros en vacunas Las jornadas han estado divididas en dos mesas Por una parte una dedicada al ámbito infantil con temas como el virus del papiloma humano la inmunización materna y las vacunas en embarazadas o la complejidad de las vacunas su producción en torno regulatorio y perspectivas globales También se ha establecido una mesa de adultos con asuntos como la importancia de la vacuna contra la gripe o la relación entre neumonía y vacunas La campaña antigripe comenzará el día 5 Ceuta cuenta con la tasa más baja de España en cuanto a vacunación a los mayores de 65 años con un 24% Este año además a esta población se les va a vacunar de neumoconjugada A la corte de los 65 años aparte de vacunar las de gripe se las va a vacunar de neumoconjugada para que haya mucha mayor protección En esos malabares que hacemos pues hemos metido ya en esa corte para neumoconjugada Pido a todos los sanitarios por favor que alimen a sus pacientes sobre todo mayores de 65 años que se vacunen Por último desde INGESA han agradecido a la consejería el hacer posible un año más este evento científico Y mostrar nuevamente la disponibilidad de la INGESA en todos los aspectos con la consejería de sanidad de Ceuta a los efectos de hacer actuaciones conjuntas y que sean posibles tanto estas jornadas como cualquier otra actividad que vosotros creáis oportuno Y ya nos vamos no sin antes desearles que estén pasando un buen fin de semana Gracias por estar ahí Adiós ¡Gracias!